La familia para mí es como una familia, que yo creo que es algo, yo lo considero algo mío. Es una parte importante de mi vida, un hijo más, vamos a decir. Un sentido de pertenencia. No hay pocos clubes que yo intento recordar, y es más, no recuerdo ninguno en este momento, que verdaderamente puedan decir que después de 50 años, pues casi con toda seguridad, mantengan una gran parte de la esencia que tenían. Entonces a mí el tabiraco me cae como algo absolutamente natural, complementario, que me da satisfacción, me da alegría, y coincide plenamente con los ideales que tengo que hacer yo al pasar por esta vida. A mí el tabiraco es como cuando te levantas a la mañana, abres la ventana, y ves que está Sirimiri, y dices, sacaré el paraguas, no llueve, no llueve, deja de llover, y al final sales, empiezas con el Sirimiri y te terminas calando, pues esto es igual. Y que se pueda conmemorar el centenario del tabiraco y también el centenario del bascone. Gracias. Gracias.